Dejen la boya. ¿Quién viene para la película? ¡Yo! Un artista especial viene para acá. ¿Quién quiere verlo? ¡Yo! Madre mía, bienvenidos a un nuevo vídeo Activo con Eddy. Me acabo de despertar. He entrado al club, a conectar los aparatos y todo eso. Y ya pueden entrar. Y miren lo que pasa aquí, mi gente. Así es que estamos, señor. Así es que estamos. Bueno, bueno. Para los que dicen que el club de videojuegos no funciona, sorpresa, mi gente. Así es que abrimos. No todos los días, no. Pero la mayoría de veces así es que se abre. Bueno, chicos. Por ahí viene un video de hoy mismo. Que es de la actividad que hice anoche. Del cine. Me inventé, me inventé. Dice que un cine. Y funcionó. Yo no esperaba que dejara ningún tipo de ganancia. Pero la dejó. Se vendieron todas las palomitas. Se vendieron varios refrescos. Bien, chicos. Estamos aquí en la parte trasera del club de videojuegos. Y lo que quiero probar es algo hoy. Me he dado cuenta que en mi pueblo, ¿verdad? No hay cine. Y la gente dirá, bueno, hoy día con el internet que hay, YouTube y todo eso, un cine no funcionaría. Pero lo mismo me decían con los videojuegos. Y ya ven cómo está. Bien. Yo he acondicionado esta área aquí. Lo hemos aplanado, rellenado y todo eso. Y el plan es muy sencillo. El plan es poner una pantalla grande acá, en esta pared. Y toda esta zona de acá, pues la voy a llenar de sillas. Y voy a ofrecer la película totalmente gratis hoy. La he anunciado hoy mismo. O sea, voy a hacer dos películas. Una infantil y una de adulto. Y el objetivo de esto no es lucrarnos. De inmediato, obviamente. Sino ver si funciona o no. Cómo colocar la gente. Y si la gente viene o no viene. O sea, principalmente los niños si vienen o no vienen. Y ya un público más adulto en la segunda función. Si esto funciona, pues obviamente le voy a invertir más. Si no funciona, pues no hay nada que arrepentirse. Yo siempre digo lo siguiente. Si te vas a arrepentir de algo, que sea de algo que hiciste. Y no de algo que dejaste de hacer. Así que vamos a hacer la prueba. Vamos a verlo esta noche. Para hacer la continuidad de este video. Y a ver qué tal nos va. Bueno, será la pantalla como dije ahí. Y esto todo lleno de sillas. Y por allá será la entrada. Y a ver qué tal. Comparando este video con muchos videos de YouTube. Que le va a servir de mucho. Yo siempre veo a la gente emprendedora de YouTube. Siempre sale con un carro de lujo y mucho dinero. Y te aconsejan a ti cómo ser rico. Mi hijo, si una gente realmente tuviera ese dinero y ese carro. No estuviera haciendo videos en YouTube. La gente que realmente te puede aconsejar. Es la gente como yo. Lo que realmente estamos haciendo las cosas. No lo que pretendemos o decimos que le estamos haciendo. Así que no todo lo que brille es oro. Y no todo es tan bonito como se ve. Así que vamos a probar el cine hoy. Y a ver qué tal nos va. Lo dejo ahí con el club. Por aquí un momento yo. Todo lo que lo que es. Lo dejo ahí. Te lo feste. Gracias V��. Te lo feste. Te lo feste. Te lo feste. Te lo feste. El cobertal. ¡Suscríbete al canal! El pequeño videoclip de la conclusión de lo del cine Bueno, en mi experiencia de anoche yo nunca había tenido un cine Ni siquiera había trabajado en uno Si he ido a cines grandes, obviamente En Sudamérica, en Colombia, en Ecuador, en España, Estados Unidos Pero ya sabemos como es un cine en todas partes del mundo Una gran plaza, cine oscuro, grande, todo eso Aquí en mi pueblo, es un pueblo pequeño Es una gran oportunidad para empezar cualquier negocio Porque no hay de nada prácticamente Pero sabemos que un cine, un cine es una inversión millonaria Y obviamente no tenemos millones, si acaso miles tenemos Entonces yo lo que tenía a mano, pues lo que estaba en el video Un patio, una pared que es esta Y un televisor de lo que tengo en el club de videojuegos Pero quería hacer la prueba Con tan solo unas 10 horas de anticipación de la película Sin usar redes sociales porque no quería hacerlo Como es algo un poquito delicado No quería darme muy a conocer Y tampoco quería que viniera tanta persona Entonces lo hice como toda la vida, el boca a boca Le dije a unos cuantos niños y a unos cuantos adultos Y a ver que pasaba Y ellos le dirían a otros Y mi expectativa era que vinieran 25 personas Que la entrada era gratis Y yo le iba a vender las Coca-Cola Y le iba a vender las palomitas Y con eso iba a ganarme algo Para no perderlo todo, digamos así Para mi sorpresa, asistieron unas 50 personas Se vendieron todas las palomitas En total eran 60 bolsas de palomitas Digamos que hubo un coste de producción De tan solo 2 dólares Y nos ganamos alrededor de 50 dólares Solamente de las palomitas Más la ganancia de los refrescos Y la principal ganancia que yo tuve Fue toda la experiencia que cogí La entrada de las personas La acomodación de la gente en las sillas Los tiempos para tirar la película El comportamiento del público Todo eso fue importante Me gustó más la primera función Que fue la infantil Porque se puede interactuar con los niños Cosa que en los cines no se hace Y la segunda función ya fue más seria Todo el mundo calladito Todo oscuro, etc, etc Pero a la conclusión Si es buen negocio, yo creo que sí Pero hay que invertir a lo serio O sea, a un local Porque aquí si me llueve Se me va la gente, obviamente Entonces no, aquí en el patio No puede ser Además tiene que ser una pantalla Más grande, un proyector, etc Entonces tengo que medir muy bien La inversión Yo no puedo hacerlo yo mismo Yo tengo demasiadas cosas Que hacer ahora mismo Entonces eso me consumiría más tiempo Tendría que buscar un personal Aunque yo tenga, digamos, la supervisión Y el dinero de inversión Hay que buscarlo también Que yo no lo tengo Habría que buscar un préstamo O un socio, lo que sea Pero tengo que meditarlo muy bien Pero al fin de cuentas Creo que sí Creo que el cine aún sigue teniendo futuro Y que la gente aún sigue deseando ver películas Tú puedes cargarte una película de internet La puedes ver por YouTube Pero no la puedes compartir Con 50 personas Con 100 personas a la vez Desde tu teléfono Esa es mi conclusión Hasta el próximo video Un saludo activo con Eddy ¡Gracias!